... Toda la provincia de Ávila pasará el próximo lunes a fase 1. Lo anunciaba pasadas las 2 de la tarde el ministro de Sanidad Salvador Illa. Un avance en la desescalada que darán al mismo tiempo todos los territorios de Castilla y Leone. Mientras, las 26 áreas de salud, incluida la de Muñico, que estaban esperando seguir avanzando, se quedan en fase 1. Buenas tardes, la noticia la hemos conocido en este viernes 22 de mayo... ...en el que no se han registrado nuevos positivos en Ávila y Provencia por coronavirus. Tampoco ha habido muertes en el complejo asistencial de Ávila... ...pero sí un fallecimiento en las residencias de mayores. Luego se lo contamos. Ahora vamos con titulares. Y donde desde hoy se eliminan las franjas horarias para dar paseos o hacer deporte es en las Navas del Marqués y Arenas de San Pedro. Los municipios de menos de 10.000 habitantes se equiparan a los menores de 5.000 en la eliminación de restricciones. Pero la orden deja fuera a Arevalo porque su densidad de población es superior a los 100 habitantes por metro cuadrado, frente a lo que se recoge en el artículo 2 de esa disposición. La firma de un acuerdo conjunto de medidas para paliar los efectos de la crisis generada por el COVID en nuestra ciudad está más cerca. En la tarde de ayer se reunían los integrantes de la mesa del diálogo social con el alcalde a la cabeza, junto con CONFAE y los sindicatos UGT y comisiones obreras... ...que han decidido no hacer declaraciones y suscribir un comunicado de prensa conjunto que en pocos minutos les resumimos. Y también les contaremos cómo el sector del automóvil comienza a moverse, aunque tímidamente. Esta misma semana abrían sus puertas las ITVs. Mientras, con las medidas de alivio contempladas en la fase cero, también los concesionarios han podido abrir sus puertas de dos meses después de un absoluto parón. Se estima que las ventas han caído un 98%. No obstante, extremando las medidas de precaución, los primeros clientes con cita previa comienzan a interesarse por la compra de un vehículo. Es el segundo español premiado por la Sociedad Internacional de Fotogrametría y Teredetección desde la creación del galardón en 1996. Hoy les hablamos del catedrático abulense Diego González Aguilera y los proyectos que desarrollan en el grupo de investigación que dirige en la Escuela Politécnica Superior de Ávila. Aunque en estos días está cerrada por el estado de alarma. Y en lo deportivo hoy nos vamos hasta Candelera. Para conocer el reto superado de Carlos Jiménez, su escenario ha sido el que ven las escaleras de su domicilio. Subiendo y bajando durante 28 días ha conseguido lo que se proponía. Luego se lo contamos. Ya se confirmó que no habría edición 2020 de la Vuelta Ciclista a Castilla y León, pero estamos pendientes de conocer si la Vuelta a Burgos se llevará a cabo. Corredores como el abuelense Diego Rubio esperan rodar en la que denominan Prueba de Casa. Es la imagen de esta jornada de viernes 22 de mayo en Ávila, con cielo poco nuboso y temperaturas que se han quedado en mínimas de 11 grados en la capital y de 5 grados en el puerto del Pico, que un día más ha marcado los registros más bajos de madrugada en Castilla y León. Abrimos ya este tiempo de noticias y lo hacemos con la última hora en el número de afectados por esta crisis sanitaria. Sin muertes por coronavirus en las últimas horas en el complejo asistencial de Ávila, que acumula 134 fallecimientos desde que comenzó la pandemia. En estos momentos hay 9 personas hospitalizadas en planta, 3 menos que ayer, y 4 en la UCI, un número que se mantiene. Sí ha habido un fallecido en las residencias de mayores con 118 víctimas, una más que ayer, de personas con positivo confirmado. Mientras se mantienen los 85 muertos con sospecha de haberlo hecho con esta enfermedad. No se ha registrado ningún caso positivo nuevo en Ávila respecto a ayer, mientras en el conjunto de Castilla y León el dato de nuevos PCR confirmados es de 46. Desde el pasado 11 de mayo, Ávila acumula 18 positivos. En nuestra comunidad ha habido dos nuevos decesos y las UCIs ya no están extendidas y se encuentran al 90% de su ocupación con pacientes tanto COVID como no COVID. Y con esos datos en la mano se lo contábamos al inicio de este tiempo de noticias. Pasadas las 2 de la tarde, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, lo ha anunciado. La próxima semana toda Castilla y León en conjunto pasará a la fase 1 y por tanto lo hará también la capital y la provincia de Ávila. Progresan a fase 1 todas las provincias de Castilla y León, las nueve provincias de Castilla y León, Ávila, Segovia, Soria, Burgos, Palencia, León, Zamora, Saramanca y Granolín. Esta comunidad autónoma ha decidido cambiar de unidad territorial en lugar de una área básica de salud, la unidad territorial en esta comunidad autónoma va a ser la provincia. Sin embargo, a la hora de referirse a qué territorios pasarán a la fase 2, dejaba muy claro que toda Castilla y León se mantiene en fase 1, por lo tanto la próxima semana aquellas 26 unidades básicas de salud que estaban precisamente en ese punto de la desescalada continúan en él y el resto pasamos a esa fase a partir, como decimos, del próximo lunes. Un avance que ya daba por hecho esta mañana la consejera de Sanidad en su comparecencia ante los medios de comunicación. Lo hacían después de reunirse en la tarde de ayer de modo telemático con el Ministerio de Sanidad. Tanto el ministro como el doctor Simón quisieron trasladarnos el extraordinario trabajo que se está haciendo desde la consejería, remarcando como un valor importante la prudencia y el rigor con el que estamos realizando esta desescalada. No nos planteó ninguna duda con el pase por provincias de toda nuestra comunidad autónoma, pero el debate que más se produjo fue más en relación a que nosotros considerábamos que las 26 zonas básicas de salud que están en fase 1 deberían de pasar a fase 2. Aunque nuestra propuesta no sea aceptada, hemos de decir que esta mañana el Boletín Oficial del Estado ha publicado una orden del Ministerio de Sanidad que flexibiliza ciertas restricciones para municipios con una población igual o inferior a 10.000 habitantes. Y por lo tanto se confirma, como decimos, lo que esperaba el gobierno autonómico. La próxima semana toda Castilla y León en su conjunto estará en fase 1. Nos referimos ahora a esa orden publicada hoy por el BOE, de la que hablaba Verónica Casado y por la que se sienten un poco más aliviados desde hoy los habitantes de las Navas del Marqués y Arenas de San Pedro. Se eliminan las franjas horarias para paseos y deporte en todo el territorio abulense excepto la capital. El BOE extrapola a los municipios de menos de 10.000 habitantes la misma situación de la que hasta ahora disfrutaban los menores de 5.000. Las Navas del Marqués y Arenas de San Pedro se unen, por lo tanto, a esta eliminación de restricciones y lo acogen de modo positivo, aunque con puntualizaciones. Que generó confusión porque era previsible que se publicara el lunes o el martes en el Boletín Oficial del Estado y ha sido hoy cuando se ha publicado. Esta medida la cogemos con agrado. Se eliminan las franjas horarias para dar paseos y se amplía a 5 kilómetros el espacio para poderlo hacer. Los mercadillos al aire libre ya pueden reabrir y la hostelería no solo sus terrazas sino también para el consumo en el interior, hasta un 40% de su aforo, algo que ha causado cierta sorpresa. Pasamos prácticamente de una fase cero a como si estuviéramos en fase dos. Estoy hablando, por ejemplo, de la permisividad de apertura de locales como bares y restaurantes, no solamente en terrazas, que sería a partir del lunes, previsiblemente, si pasamos a fase una, sino que también como si estuviéramos en fase dos con la permisividad de abrir el local interior hasta un 40%. Las instalaciones deportivas al aire libre se pueden reabrir y los velatorios permiten 15 personas máximo en espacios abiertos y 10 en espacios cerrados. La comitiva para un entierro o crematorio podrá ser de hasta 15 personas, incluido el cura. Pero ojo porque esa nueva disposición que hoy recoge el BOE contiene una puntualización que ha dejado a Arevalo fuera de esos privilegios. En el artículo 2, la orden contempla que se aplicará a municipios de menos de 10.000 personas que tengan una densidad de población inferior a 100 habitantes por kilómetro cuadrado. En el caso de Arevalo, esa densidad es de 174, por lo que no disfrutará, junto con arenas y las navas del Marqués, de la eliminación, entre otras cosas, de las franjas horarias. Por lo tanto, la noticia es que esta mañana, al salido de que podíamos ya tener libertad horaria, a partir de este momento decimos que no, que no hay esa libertad horaria y os pedimos responsabilidad y que sigáis usando las mascarillas y todos los medios de protección y la distancia que hay que mantener social, como la denominamos últimamente, de los dos metros. Esperar que el lunes entremos en esa fase 1 para ir dando los sucesivos pasos de escalada, pero que libertad horaria no existe. Y seguimos mirando a nuestra provincia para ver cómo afrontan el paso a la fase 1 en localidades como Piedraíta y Ladrada. Comenzamos nuestro recorrido en Piedraíta. Allí su edil, Federico Martín, asegura que la desinfección y las medidas tomadas al principio del estado de alarma fueron clave para prevenir nuevos contagios. Se han cerrado parques, se han cerrado establecimientos, se han tomado medidas en todas las entidades públicas del municipio, donde creíamos que debíamos de empezar ajustando y tomando medidas y precaución. Preocupa que un cambio de fase desemboque en un incumplimiento de las normas. Por eso, desde este ayuntamiento piden prudencia ante futuros desplazamientos a la localidad. Debemos de resistir y debemos de seguir haciendo lo que hemos venido haciendo hasta ahora, cumpliendo con ese eslogan que sale en todos los medios de comunicación, que es me quedo en casa. En Ladrada, Roberto Aparicio respalda las decisiones tomadas desde la Junta de Castilla y León en cuanto a la desescalada y aplaude su cautela. Por no haber tenido prisa, no haber corrido en tomar la decisión de pase a la fase 1. Creo que es una decisión responsable y que tenemos que apoyar y hay que estar todos juntos en esto. Con la llegada de la fase 1, este municipio buscará la reactivación de su economía, pero además se van a poner en marcha diferentes fondos económicos. Son 50.000 euros para ayudas directas a empresas, que vamos a enfocar para intentar también ayudar a los parados. Quiero decir, a esas empresas que van a necesitar contratación de trabajadores, se les va a ayudar para esas contrataciones con alrededor de 1.000 euros a cada una. Y otro fondo de 20.000 euros destinado a la adquisición de EPIS para su reparto en empresas. También en esta localidad, como en algunas otras de la provincia, se ha suspendido la tasa de terrazas, medidas que van adoptando los municipios abulenses, donde a la espera del cambio de fase, sus consistorios abogan por extremar la prudencia para evitar un posible rebrote que perjudique de nuevo su economía local. Y ahora nos quedamos en la capital, porque la firma de un acuerdo conjunto con medidas para paliar los efectos de la crisis generada por la COVID-19 parece estar más cerca. En la tarde de ayer se reunía la mesa del diálogo social con el alcalde a la cabeza y también con miembros de la Confederación Abuelense de Empresarios y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. Han decidido no hacer declaraciones y suscribir un comunicado de prensa conjunto que le resumimos ahora. En la reunión se avanzaba en lo que será un acuerdo marco que recogerá los principales ejes de actuación que se van a desarrollar en el contexto del diálogo social. Actuaciones que tendrán como grandes bloques las políticas sociales y la reactivación económica de la ciudad, sobre todo para los sectores más afectados como el comercio, la hostelería y el turismo. La promoción de Ávila como ciudad sanitariamente segura, el apoyo al comercio de proximidad, el apoyo a las familias más vulnerables, la formación de empresarios y trabajadores o el avance hacia una movilidad urbana sostenible son algunos de los aspectos en los que se trabaja con la mayor agilidad posible desde la mesa del diálogo que este sábado volverá a reunirse. Y también en el Ayuntamiento el Grupo Municipal del Partido Popular solicita al equipo de gobierno que realice test a todos los empleados públicos teniendo en cuenta que la ciudad pasará el próximo lunes a fase 1. Para Miguel Ángel Abad es importante establecer una periodicidad para repetir las pruebas a aquellos trabajadores que por su desempeño estén en contacto constante con los ciudadanos. Los populares señalan la necesidad de habilitar una partida presupuestaria con carácter urgente para poder llevar a cabo esta acción de prevención. Mientras, el PSOE considera que es momento de repensar la movilidad urbana. Han defendido la necesidad de apostar por un modelo de ciudad donde el peatón sea protagonista porque consideran que la ampliación de zonas libres de coches supone no solo un paso adelante en materia de salud y medio ambiente, sino que también es beneficioso para la actividad comercial. Recuerda a su concejal Manuel Jiménez que la ciudad sigue teniendo muchas carencias en carriles bici, espacios peatonales o caminos escolares seguros. Hablamos de nuevo del Partido Popular, aunque fuera del Ayuntamiento. Su presidente, Carlos García, destaca la importancia clave para las entidades locales de la financiación aportada por la Junta. En el caso de Ávila, han recibido 3.100.000 euros este 2020 provenientes de fondos de la Administración Autonómica. Y es que para el presidente del PP, creer en el municipalismo exige demostrarlo con hechos. Y en sus palabras, la Junta está respondiendo a las necesidades de financiación de consistorios y diputaciones. Vox podrá celebrar finalmente su manifestación este sábado con una caravana de vehículos. Partirá mañana a partir de las 12 de la Rotonda de Hornos Caleros con Agustín Rodríguez Agón. Desde allí, la comitiva se dirigirá por Hornos Caleros hasta la Avenida de Madrid y llegará a la Rotonda de la calle del Molino del Carril. La motorizada manifestación ha sido permitida por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que ha dado luz verde a esta convocatoria de movilizaciones en todas las capitales de provincia de la comunidad. Desde la formación convocante Vox, se recuerda que habrán de cumplirse estrictamente todas las medidas de seguridad, incluida el uso obligatorio de la mascarilla. Este repaso a la crónica política nos lleva ahora hasta las Cortes de Castilla y León, de mano del partido por Ávila. Su procurador, Pedro Pascual, ha reclamado a la Junta mayores inversiones en materia sanitaria y ha puesto de manifiesto algunas de las carencias del sistema de salud actual para el que ha exigido mejoras sustanciales. Y es que dice Pedro Pascual que la sanidad tiene que ser una prioridad. Es 22 de mayo, día de Santa Rita, patrona de la Diputación de Ávila. Por ese motivo, el presidente Carlos García ha felicitado a los trabajadores por esta festividad. Lo ha hecho mediante una carta en la que señala que la celebración se encara, como es obvio, de manera muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Transmite su afecto y consideración a todos los trabajadores, valorando mucho su compromiso y esfuerzo. Se despide García con el deseo de poder celebrar la fiesta cuando la situación se normalice. Nos dejamos a la Diputación que ofrece formación gratuita online a empresarios y emprendedores de nuestra provincia. Lo hace en el marco del proyecto europeo Competic de apoyo a emprendedores, autónomos y microempresas del entorno rural. Se puede acceder a esta formación a través de la página web www.competicavila.es Y hablando de empresas, conocemos ahora los resultados de un informe elaborado por la Cámara de Comercio de Arevalo, como muestra de que los efectos del coronavirus se traducen en cifras también económicas. La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Arevalo ha realizado una encuesta a 187 pymes y autónomos de esta zona de la Moraña para conocer cómo les está afectando la crisis de la COVID-19. Entre las conclusiones destaca que el 32% de las empresas han tenido que recurrir a ERTE. El 22% se plantea seguir su actividad como antes de esta situación. Y el 19% ha implantado el teletrabajo. Estos datos se centran de manera mayoritaria en micropymes que cuentan con entre 1 y 5 trabajadores que pertenecen al sector del comercio, servicios e industria. Los empresarios de Arevalo reclaman formación y ayuda para implantar la digitalización y el 65% de ellos se queja de la falta de agilidad y de las trabas bancarias y burocráticas para acceder a los préstamos ICO, a lo que suman en el ámbito local que el Ayuntamiento podría aplazar o eliminar impuestos y tasas municipales. Y precisamente del empresariado bolense llegan duras críticas al acuerdo suscrito entre PSOE, Unidas Podemos y Bildu para derogar la reforma laboral. Esto nos conduce a que el diálogo social queda totalmente dinamitado, que es el sitio, es el encuentro donde los empresarios y los sindicatos y el gobierno debe de reunirse, debe de amonarse para tratar cualquier modificación y cualquier reforma que atañe a la relación laboral y que atañe al sistema productivo de este país. Decir que este acuerdo ha dinamitado por completo toda la economía y decir que esto producirá mayor paro, que los ERTE se convertirán en ERES, desaparecerán muchísimos autónomos. El sector automovilístico comienza a moverse, aunque tímidamente. Esta misma semana, las medidas de alivio contempladas en la fase cero han permitido a los concesionarios abrir sus puertas después de dos meses de absoluto paro. Han sido dos meses sin actividad ninguna y los concesionarios de vehículos han vivido esta situación sin precedentes con mucha preocupación. Han solicitado ERTE para sus plantillas, que ahora en un 40% en algunos casos se incorporan al trabajo. Vamos a iniciar un poquito esta fase. Hemos abierto ahora, como quien dice, con cita previa, un poquito con cuidado y con cautela. Tampoco es que el público sea mayoritario y venga, no es así, no hace falta casi ni cita previa. Hemos abierto, hemos incorporado ya más gente en el taller, más gente en comercial, pero con calma porque tampoco hay movimiento de personas. Han hecho una importante inversión en medidas de seguridad para los trabajadores y también para los clientes que poco a poco, y de momento con cita previa, van acudiendo al concesionario. Sobre todo ahora también tratamos mucho temas de vehículos industriales, puesto que según se prevé un poquito el mercado, los comercios van a tener que disponer mucho de mucho transporte a domicilio porque la gente tampoco va a querer ir mucho a las tiendas y se va a dar esos servicios y el tipo de furgonetas más o menos medianas, pequeñas, pues creo que va a tener un pequeño incremento dentro del mercado. Vamos a pensar de manera más funcional, entonces vamos a buscar utilitarios económicos o una buena cuota, porque va a ser muy importante ahora los sistemas de financiación tipo renting o financiación flexible que nos permitan una cuota baja de acceso. Preven que hasta septiembre u octubre no se activará este sector, que en cualquier caso consideran no va a ser igual. Por cierto que también desde esta semana las ITVs de Ávila y Arevalo han empezado a funcionar después de 10 semanas de paralización de su actividad. También es otro de los aspectos que contemplaban los alivios de la fase cero. Eso sí, del del Ministerio conceden una moratoria mínima de 45 días a los vehículos a los que se les caducó la ITV durante el estado de alarma. Y dentro de las jornadas virtuales multidisciplinares que organiza la UCAB, el profesor del grado de Ingeniería Mecánica Jesús Garcés ha destacado la importancia de que los fabricantes de automóviles aprovechen las nuevas formas de movilidad actuales. Los fabricantes tienen que entender que los vehículos con nuevas formas de movilidad respecto a las motorizaciones son una oportunidad y no un problema. Sobre todo si pensamos en que el 75-80% de lo que es un vehículo convencional sigue siendo lo mismo en un vehículo con una energía alternativa menos contaminante. El Ayuntamiento de Ávila está a tu servicio y trabaja para frenar los efectos del coronavirus. Dentro de las medidas que se están desarrollando contra la COVID-19 figura el aplazamiento de impuestos por valor de 15 millones de euros. Consulta el nuevo calendario fiscal en avila.es. Ayuntamiento de Ávila. Es el segundo español premiado por la Sociedad Internacional de Teledetección y Fotogrametría. Se lo contábamos en titulares. Hablamos del catedrático avulense Diego González Aguilera y de los proyectos que lleva a cabo desde el grupo de investigación que capitanea en la Escuela Politécnica Superior de Ávila. Desde el primer momento Diego González apostó por el desarrollo de software libre. Una de las razones que le han llevado a ser premiado por la Sociedad Internacional de Fotogrametría y Teledetección. Cada cuatro años, desde el año 1996, viene reconociendo la labor en este campo. En este caso, hemos tenido la fortuna de que sea el segundo español. Desde ingenieros de todas las ramas, arqueólogos se reúnen en el equipo que dirige este catedrático avulense. Utilizar el dato geoespacial, el dato que proviene no solo del satélite, puede provenir de un dron, puede provenir de una cámara de fotos con un móvil y luego trata de aplicar lo que llamamos inteligencia artificial. Proyectos como el análisis de huesos de ganado para conocer si han sido atacados por lobos o el escaneo de patrimonio mediante drones. Y ahora su mirada se posa en la crisis sanitaria. Planteando ideas disruptivas que pasan, por ejemplo, por utilizar los sensores termográficos, que son sensores que miden temperaturas embarcados en drones, puestos en puertas de edificios como el que tenemos a mis espaldas y que vayan a permitir reconocer facialmente a todas las personas. Y todo desde la Escuela Politécnica Superior de Ávila, donde este catedrático de la Universidad de Salamanca capitanea el grupo TIDOP. Es momento ahora para el deporte. Nos vamos ahora hasta Candeleda, donde nuestro siguiente protagonista ha ascendido, el Everest, como lo escuchan, pero sin salir de casa. En Candeleda, este es su reto. Carlos Jiménez vive en Candeleda. Es aficionado al deporte y durante este confinamiento ha pasado muchas horas así dentro de casa. Se propuso subir el Everest en su domicilio. Subir el Everest, pero entramos en peldaños en la escalera de Caracol que tenemos aquí en casa con 30 peldaños. Y a ello se puso. Se marcó cumplir el objetivo en 40 días y lo han logrado en 28. El sacrificio de entrenar y de realizar, ejecutar todos los días la sesión diaria que me había marcado que aproximadamente he estado subiendo y bajando unos 3.277 peldaños más o menos al día. Así hasta los 88.480 peldaños, lo equivalente en metros al Everest. Ha tenido un desnivel permanente del 45%. Las rodillas lo han sufrido, pero no descarta hacer más retos. Ir a la sierra, nuestra querida Sierra de Gredos, de momento no tengo, o salir fuera de España, no tengo ningún pensamiento, pero sí a lo mejor volver a realizar algún reto aquí dentro de casa. A sus 60 años ha hecho cumbres sin moverse de casa en una cima mítica. He conseguido el reto, estoy en la cima de Bérez. Pues enhorabuena por ese reto cumplido. Hablamos ahora del pelotón ciclista internacional que está pendiente de saber cuál será la primera carrera después de este periodo sin competiciones. El abuelense Diego Rubio, como sus compañeros del Burgos BH, está pendiente de la celebración de la Vuelta a Burgos, la carrera de casa, como ellos la denominan. El próximo martes, día 26, la organización decidirá si la edición de este 2020 se lleva a cabo. Sería del 28 de julio al 1 de agosto y supondría el regreso del ciclismo en Europa y la primera gran cita del nuevo calendario creado por la Asociación Internacional. Es una carrera preciosa, de mucho nivel. Además, es bueno para nosotros una carrera de casa y ojalá se pueda hacer. En general está habiendo mucha incertidumbre con el calendario, con todo, porque al final dependemos de la pandemia, de sanidad, más que de las organizaciones. Vamos ahora con las previsiones del tiempo. Continuamos con un verano prematuro. Mañana alcanzaremos 30 grados en algunos puntos de la Moraña, como Arevalo. Los cielos estarán prácticamente despejados en esa comarca. En Ávila Capital también lucirá el sol, aunque con alguna nube alta, y la máxima puede situarse en 29 grados en las horas centrales del día. De camino a la comarca Barco Piedraíta tendremos brumas, aunque el sol dominará los cielos, y temperaturas altas. En el barco de Ávila registraremos 27 grados de máxima. Ya en el Valle del Tietar el mercurio llegará a los 33 grados, en Candeleda 31, en Arena de San Pedro 30, en Piedralaves. También en la comarca del Alberche podremos llegar a los 30 grados, o incluso superarlos, como es el caso del Tiemblo o Cebreros. Y en Tierra de Pinares cielos prácticamente despejados, con alguna nube alta y temperaturas máximas elevadas. No obstante, en las Navas del Marqués se registrarán 26 grados de máxima, una de las más bajas de la provincia. Por lo tanto, mañana se esperan temperaturas máximas veraniegas y cielos principalmente despejados, aunque con posibilidad de brumas. De cara a los próximos días no se apreciarán cambios hasta el lunes, con la aparición de chubascos. El martes baja el mercurio. Con el tiempo nos vamos deseándoles que pasen un buen fin de semana y que se preparen con cautela para el paso a la fase 1. Gracias por acompañarnos.